Muy buen día, buenas tardes, buenas noches jóvenes y otras jóvenes, aquí Perico83 en un nuevo vídeo para el canal de Zooanimal Park Y en el día de hoy acabo de entrar y acabo viendo que se ha empezado una misión Entonces la voy a ver al mismo tiempo que la vais a ver vosotros, ¿vale? El granjero este ha preguntado por Dori y el del mono este mecánico ha dicho ¿Dori? ¿Era ella? ¿Era una visitante, verdad? ¡Yeah! Ella, solíamos cruzar caminos aquí todo el tiempo Uy, 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 que este se emparejaba ya la Dori ahí detrás de los matorrales Pero no la he visto últimamente ¡Hombre, Gabín! Si queréis verla, ¿por qué no la invitáis? Porque tiene pinta de ser un poco tacaño este hombre De que no la invita ni al cine ni a tomar una Coca-Cola Y hazlo tú mismo, no esperéis que vuestras pequeñas flores lo hagan por ti ¡Ah, sabes! Mis violetas dijeron exactamente lo mismo ¡Madre mía! Encima se le va la pinza Pero, ¿cómo hago eso? Pues coño, pues coge un teléfono y la llamas, tío No hay cabinas en el zoo, ¿no? No, creo que no se le puede poner cabinas todavía de teléfono a este zoo Probablemente sea más fácil de tener algo aquí en el zoo Que podáis usar como excusa para mostrarle Estoy seguro que no se perderá un animal bebé ¡Madre mía! ¡Baby shark! Es una idea genial Seguro ella disfrutará algunos polluelos de avestruz Hablaré con Perico83 A ver, ¿qué dice este? Comprar, no quiero comprar nada Criar avestruz como un bebé Ok, vale Pues tenemos misión de criar avestruz Vale Pues tenemos misión de criar avestruz Vamos a quitarle el volumen Y ahora Os quiero enseñar, ¿vale? Os quiero enseñar Cómo tengo el zoo Que sabéis que en el último directo empecé a ordenarlo Después de haberlo prometido muchas veces He empezado a ordenarlo Y lo tengo, lo tengo bastante avanzadillo Y quiero enseñaroslo, ¿vale? Quiero, a ver, empezar por aquí Al mismo tiempo de que voy a recolectar Y todas las cosas Vale, pues empezaríamos por aquí, ¿vale? He metido arbolitos Y he metido en esta parte de aquí bancos Como podéis ver Diréis, es que no puedo ver nada A ver, espérate, a ver si lo puedo poner para que se vea Ahora Aquí, como podéis ver, bancos, farolas y papeleras Esta zona de aquí del centro no la he cambiado Este hueco aquí le he metido también árboles Sobre todo árboles de pradera Por aquí le he metido también árboles de pradera Le he metido tanto castañas como... Estos son castañas igual Y lo otro, castaña blanca, ¿vale? Le he metido castañas y castaña blanca Le he puesto luego la cerca esta de maderita Que es la que le va bien a la zona de pradera Y yo creo que se ha quedado bastante, bastante chulo, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿vale? Cerca de madera Y le he puesto lo mismo Castañas Aquí pues un aseo En fin, todo esto Y luego Lo que he pensado Que yo creo que queda bastante bien Es cuando cambies de bioma a bioma Aparte de darle el toque de pradera Aquí si veis Como vais a ver Todas las decoraciones son de pradera Ponerle los cenadores de rosas rojas Este, ¿cuáles son? Los cenadores igual Cenadores de rosas rojas Pero parecen un poco diferentes, ¿no? Este parece así como de oro Y este como de plata Bueno, pero al final sigue siendo lo mismo Entonces, cuando entras en un bioma Cambias Esto es lo que te hace el cambio, ¿no? Aquí esto es la entrada Y de la entrada pasaríamos a la zona de pradera, ¿vale? Y entonces La zona de pradera Como podéis ver He ampliado todos los recintos hasta el máximo Este es 6 de 8 Máximo 8, ¿vale? Ahora mismo estoy criando O estoy, mejor dicho Intentando criar cabras ¿Vale? Porque, a ver Y lo amplio por 900 Está un 62% Macho Un 62% ya es bastante Me ha parecido escuchar aquí algo Si lo dejé sin sonido Entonces Ahora mismo He ampliado Todos los recintos Como podéis ver Al máximo Por ejemplo Aquí los cerdos Lo mismo, ¿vale? Lo he ampliado 4 de 8 Pero máximo 8 O sea, podría tener 8, ¿vale? Entonces Vamos a ver Si tenemos Qué animales tenemos Para ir Vamos Aprovechando al máximo Ya que hemos ampliado Los recintos Si tengo cerdos Que no sé si tendré Algún cerdillo por aquí Vamos a ver Si tenemos algún cerdillo Sí 10 cerdos Pues mira Podemos meterle 4 cerdos 1 2 3 Y 4 Pues ahora tenemos 4 cerdillos ¿Veis? Vamos al máximo 8 de 8 Alguno dirá Perico mete cabras No, porque si quiero Criar una cabra Nivel 3 Para pasarme Esta misión Vamos a ver A Willy A nuestro amigo Willy Madre mía Willy ¿Cuál era la misión De tener un animal Nivel 3? No sé quién me la pedía Este no Este tampoco Esta Pide tener Un animal nivel 3 Y yo creo que aquí No me dice Nada de cabra Pero me dice Un animal nivel 3 En el zoo Pero como aparece una cabra Y la cabra es un animal Bastante fácil de criar Yo creo que es más fácil Después del conejo He dicho Bueno, pues venga Vamos a criar cabras Entonces por eso No quiero ampliar Spoiler, spoiler No quiero enseñaros Todo esto todavía No quiero tener El máximo de cabras Ya que tengo que criar Una cabra nivel 2 Criar dos cabras Nivel 2 Para que me den Una nivel 3 Entonces necesitaría Estos dos huecos Precisamente Luego Como podéis ver también Pues es un poco Como ya estaba Pero lo he orientado Un poco ¿Vale? Le he metido Decoración de pradera Al recinto de pradera Y luego En cada Hay como paraditas ¿No? Para tomar un refresco Un helado Comprar un regalito ¿No? Con sus bancos Sus papeleras En fin Este sería el recorrido Aquí pues un banco Dos papeleras Por aquí más castañas Con la cerca de madera Que lo separa Yo creo que ha quedado Bastante chulo Los conejos Lo mismo ¿Vale? Ahora mismo 12 El máximo Que ya lo tengo Podría meterle Tres conejillos más No sé si tendré conejillos Y venga Le metemos Tres conejitos Conejitos ¿Dónde están los conejitos? Conejitos A ver si tengo conejillos Conejitos Buenas noches Queridos conejos Vale Metemos un conejico Otro conejito Y creo que me puedo Ya meter otro más ¿No? Vale Con esto me haría Un total de 12 De 12 animales ¿Vale? Pues genial Luego aquí Para tomar un heladito Seguiríamos Y los caballos Lo mismo El recinto de los caballos 6 O sea 5 de 6 Pero me refiero 6 es el máximo Podríamos tener Otro caballito Y también está ampliado Como podéis ver Desde aquí se vería todo ¿Vale? Me he preocupado De que se pueda ver Todo el recinto Que no haya sitios escondidos Las ovejas Lo mismo ¿Vale? 10 El máximo Y tengo 3 Si tengo ovejas Las podríamos poner Y aquí se nos ha quedado Como una zona Un poquito muerta Y aprovechado Pues para meterle también Pues eso Decoración de pradera ¿Vale? Flores de pradera Con arbolitos De pradera De tipo castañas Y cosas así Entonces venga Siguiente Es ovejillas Ovejillas Vamos a ver si tenemos Alguna ovejilla Vamos a ver si tenemos Alguna ovejilla Ovejilla Cerdos Conejos No voy a tener Ninguna oveja No vamos a tener ovejas Vamos a ver si hay Alguna ovejita Por aquí No Avestruz Cerdos Cabras Cigüeñas Va a ser que no hay ovejas No tenemos ovejas Pues compramos ovejas Es que tampoco tengo mucho dinero No quiero gastar Porque ahora os explicaré Por donde me he quedado Con el tema este del zoo De dejar el zoo ya Bastante Pues Definitivo Y vamos a ver si aquí tenemos ovejas Para completar ¿Tenemos ovejas para completar? ¿Qué pasa? Aquí Estaban aquí 12 Vale Podríamos completar dos Pues venga Vamos a completar los dos Y Venga Metemos aquí dos ovejillas Una Y Dos Vale Hasta diez Podría comprar O cruzar Cruzar ovejas También También me cuesta dinero Pero bueno Son de más nivel Y luego quedan más chulas Bueno pues aquí Nos hemos quedado Por la zona de los conejos Y de las ovejas Aquí los heladitos Y luego aquí Pues otra zona aquí Un poco de descanso Con su banquito Con su farola Con su aseito Y aquí pues Esto de regalos Que no me deja tocarla Porque está la castaña Aquí los caballos Aquí igual Los osos panda Los osos panda Cuatro de seis Podría tener Dos osos panda más Y el máximo Hemos alcanzado El máximo De seis Y aquí Pues hay bastante Para verlo ¿Vale? Y si os dais cuenta Están los comederos Pues también cerca De donde la zona ¿No? Porque al final Los animales Los de los zoos Hay que ser inteligentes La gente paga una entrada Para ver un animal Entonces Hay que poner Las zonas Donde los animales Les guste Cerca De donde La gente los pueda ver Si pones el comedero Aquí detrás Escondido Cuando el animal Vaya a comer Que tendrá que ir a comer Alguna vez al día Digo yo La gente no lo va a ver Entonces veis Siempre suelen estar cerca Pues de los sitios Que les gusta De la zona de juegos De la zona de la charca De agua Para bañarse De la zona del comedero Entonces todo esto Tiene que estar Cerca de donde la gente Lo pueda ver No lo puedes meter ahí Al final del todo ¿Vale? Si os dais cuenta Pues está todo igual ¿Vale? Tanto la charca Mira la charca esta A lo mejor Un poquito más por aquí Se podría poner Aquí Perfecto Pero igual El comedero Del caballo Lo tienes aquí La zona de juegos Aquí también Aquí lo mismo ¿Vale? Las ovejas No voy a enseñaros Todos los recintos Otra vez para atrás Que ya hemos enseñado Tanto comedero Como zona de juego Como charca ¿Eh? Donde ellos vayan a jugar Y que la gente lo vea Que para eso pago la entrada Para que lo vea Y luego aquí Pues una zona Pues ya más amplia De descanso Y de comida ¿Vale? También decir Que estratégicamente A ver Para que lo vea Y tenemos que volver A retroceder Pues aquí habría Para comer ¿Vale? Con el carrito de helados Para O sea Con el carrito de helados No Con el carrito de bocadillos Luego Para el heladito ¿Vale? El de recuerdo El de bebida ¿No? Aquí habría Uno de cada Luego si seguiríamos Aquí hay Pues otro de helados Y seguiríamos De recuerdo Pero es que llegamos aquí Y aquí Esto ya te da Tanto comida Como bebida Como podéis ver aquí Restaurante Safari Te da tanto comida Como bebida Y luego aquí Hemos puesto el de helado Que es el que faltaría Y el de regalo ¿No? Que más o menos Está todo aquí cerquita ¿Vale? Para no sobrecargarlo todo Y luego aparte Que en fin Que digas Hostia me apetece un helado No tienes que retroceder mucho Porque te vas a encontrar Mira Pasas desde aquí El helado Hasta aquí Que está cerquita Luego aquí Comes y bebes Y el siguiente Comida y bebida Lo veréis Que está también cerquita De hecho Desde este Que es comida y bebida Hasta este Que es comida y bebida Pues pasa poco tiempo Que la gente diga Me apetece un helado Y digo Hostia ¿Y tengo que retroceder Ahora 3 kilómetros Para comprarme un helado? No Porque enseguida Vas a tener otro helado Y aquí Pues como podéis ver Le hemos puesto Zona de merendero Pues zona de Estanque Ninfaseal Madre mía Que nombre más difícil En fin Con su asedito Con su arco de rosas romántico Con su todo ¿Vale? Aquí la verdad Que todo es súper chulo Y aquí También se quedaba Otro huequecito Pues le hemos puesto Una fuente Y luego Los colores de mi ciudad Aquí le hemos puesto Los colores de mi ciudad Que es el blanco y el azul Que es la bandera de alicante Aquí le hemos puesto Azul y blanco Y aquí también Azul y blanco Pero me lo tapa Este arbusto ¿Vale? Pero lo mismo Es azul y blanco Y lo que aquí Tenía una duda Le puse la cerca Metálica blanca Pero aún me quedaban Cercas de estas De madera De pradera Y a lo mejor la cambio ¿Vale? Pero bueno Esto ya digamos Que es bastante definitivo Aquí misma operación Los tapir Son ocho tapir Como máximo Pero los tapir Son ahora mismo Animales de diamante Entonces no puedo Tener más tapir A no ser que los Los empiece a criar O me ponga a comprar Tapires Y gastando diamantes Que lo veo difícil Pero bueno Ya tenemos también Su recinto al máximo Y con esto Se daría la pradera Por terminada El único recinto Que no he dejado Al máximo Es el de los cisnes ¿Por qué? Porque solo tengo Un cisne Es un animal Que ni siquiera Puedes comprar Con diamantes Es un animal De un evento Que es el de San Valentín Entonces Yo creo que Por lo pronto No voy a tener Más cisnes Entonces Como solo tengo uno Y no puedo criarlos ¿Para qué voy a ampliar Y gastar terreno Que ahora mismo Voy jodido de terreno Para tener más cisnes Cuando solamente Puedo tener uno Por lo pronto Y a la larga Entonces El único que no he ampliado Es el de cisnes Todo lo demás está Y como podéis ver Pues aquí Pues todo más Con señales de estas De carteles Que es por aquí Que es por allí En fin La verdad que me ha quedado Bastante chulo Con esto la pradera Quedaría terminada Y diréis Perico ¿Solo has terminado la pradera? No, 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 no Ahora entramos en la zona de bosque Como podéis ver ahora Toda la decoración cambia Ahora la decoración Bueno, tenemos también la ruleta Esta que cada X tiempo Ahora es cada hora Te va dando premios Que es de la última actualización O de la penúltima O de las últimas Porque últimamente Actualiza mucho este juego Lo mismo, ¿vale? Arco de rosas y lavanda Este sería Rosas y lavanda No rosas rojas O rosas rosas Y entraríamos al bosque ¿Veis? Y aquí ya cambia Toda la decoración Aquí ya no hay Árboles de pradera Ni flores de pradera Aquí ya es Puro abeto Puro bosque Y árboles de bosque Aquí lo mismo Un arquito de rosas De decoración Y aquí tendríamos A ver si me deja Un carrito de helado Y un carrito De bebida ¿Por qué? Porque el del helado Estaría aquí Y el último de bebida Estaba aquí, ¿vale? Entonces estaba Relativamente cerca Y alguno dirá Perico falta el de comida Y ahora pues veréis Un poco más adelante Que también está El de comida También he de decir Que de comida Andamos un poco más escasos Así que los de comida Pues los estoy un poco Racionalizando un poco más Alces Lo mismo, ¿vale? Lo hemos ampliado Se puede tener Un máximo de 5 alces Así que venga Vamos a ver Si tenemos algún alce Y luego jabalís También al máximo 3 de 8 La zona de jabalí Como podéis ver Hay como dos zonas Para ver Puedes ver los jabalís Por aquí O por aquí Aquí verías La comida y el juego Y aquí verías El baño, ¿vale? Y aquí pues sería Una zona bastante chula Con las papeleras De oso panda Con más decoraciones De bosque Tipo arbolitos ¿Veis? Aquí ya Es lo que yo os decía Me gustaba la idea esta De que cambies De tercio completamente Ahora El suelo Es el que le va bien Al bosque Y luego aparte La decoración externa Es de bosque Más aparte Pues lo que le pongas Como por ejemplo Este picea Otro abeto de bosque Aquí hay otro abeto de bosque En fin Ahora las decoraciones De recinto Habrá que ir poniéndole También pues Arbolitos de bosque Para darle No solamente lo de fuera Sino también los recintos La decoración Específica de bosque Y aquí pues venga Vamos a ver si tenemos Tanto alces Como jabalís Vamos a ver si tenemos Algún alce Y algún jabalí Los colocamos A ver Vamos a ver Alces Y jabalís Cabras Alces Mira Tenemos un alce Así que lo ponemos Y jabalí Vamos a ver si tenemos Algún jabalí Yo creo que los jabalís Ya los pusimos No hace mucho Pero bueno Vamos a comprobar Por si acaso Tenemos por aquí Un lince Vale Tenemos un lince Avestruz Avestruz No cigüeña Cerdo Corejo Cebra Avestruz Águila Lopo Vale Tenemos por aquí Babuino Y ya está No tenemos Vale De bosque ya no tendríamos Ningún animal más Creo Ni chimpancé Me ha parecido Ver A no ser que tenga Por aquí Piezas De ciervo Vamos a ver si tenemos Alguna pieza Dos de dos Entonces nada Tapir Dos de dos Tampoco podríamos Poner tapir Podríamos poner Un panda rojo Podríamos poner Un panda rojo Y no sé si Algún panda rojo Y no sé si Algún animalillo más Mira jabalís Podríamos completar Dos jabalís Vale Pues mira Genial Ya la tenemos Para poner Dos jabalís Ponemos el primero Y ponemos El segundo Bueno pues esto hace Que nuestro zoo Cada vez sea más popular También Que haya más animales Ya no solamente Uno de cada Sino varios animales De cada Ahora hay cinco de ocho Aún podría poner Tres jabalís más Y es lo bueno De tener el recinto Al máximo Bueno pues si seguimos avanzando Lo mismo Aquí tendríamos Zona de decoración Aquí me acabé Me quedé casi ya Sin labetos Entonces pues Me puse a ponerle Pues otros árboles Así que puedan ser de bosque Como Si su amarillo Como esto que es Esto que no tiene nombre Este árbol no tiene nombre Pero por a veces así Fresas y moras Que son frutas del bosque Las moras De toda la vida Son frutos del bosque Entonces pues lo mismo Aquí un carrito de helados Un carrito de bebidas Zonas para sentarse Para iluminarse Para que te digan Tu camino Aseos Y desde aquí Habría un pequeño mirador Que daría A los koalas Pero claro Si los koalas No están aquí No te los vas a perder Porque más adelante Veréis que hay otro sitio Para ver koalas Aquí es por si se están bañando Pues aquí los verías de guay Y luego aquí Iríamos a ver Los pandas rojos Que los pandas rojos Creo que me ha parecido ver Que teníamos por ahí Otro pandilla rojo Luego los ciervos De aquí bajaríamos Y aquí Zona de descanso Con sisus morados Que también sería un poco Como de bosque Aquí pues arbolillos Es que ya digo Me quedé sin abetos Pero bueno No quería dejar de darle Decoración así de bosque Con otro tipo de flores Que es así más moraditas Que puedan haber en los bosques Y sisus morados Y sisus amarillos Y aquí pues Carrito de comida Aquí pues uno de cada ¿Vale? Uno de comida Uno de bebida Uno de regalos Con sus banquitos Con sus Botes de basura Con su Aquí le tuve que poner Farolas doradas Los carteles Y nada Y seguiría por aquí ¿Vale? Como podéis ver También estoy intentando Huir de las rectas Estas kilométricas Que haya Como lo que os dije Recovecos Que sea todo Una única dirección Pero que tenga Como recovecos ¿Vale? Que no sea como una calle recta Que veas De aquí a tres kilómetros El final Sino que tenga Subidas Bajadas Recovecos En fin Cosas chulas ¿Vale? Aquí lo mismo Estaría al máximo Y creo que sí Que hemos visto Que teníamos un panda rojo Entonces Como tenemos un panda rojo Vamos a buscarlo Y lo colocamos Ya que estamos Lo colocamos Creo que sí Que teníamos un panda rojo Si no recuerdo mal Juraría que me había parecido Ver un panda rojo ¿No está el panda rojo? A ver O era para completar Creo que era para completar Para poder completar Un pandita rojo Espérate Y lo completamos Si lo tenemos para completar Mirad aquí Recordad Recordadme Que tengo dos chimpancés Bueno Recordadme ¿No? Bueno sí Porque aún no hemos llegado A la zona de los chimpancés Recordadme Que tengo dos chimpancés Vale Y panda rojo Juraría que había visto uno Pero sería para Completar en piezas Estos son Zorros Panda rojo Completar Pues completamos Ok ¿Vale? Vale pues Pandita rojo Completado Genial Otro recinto Que tenemos al máximo De capacidad Luego después de esta zona Aquí un poco de descanso Volveríamos a subir Aquí pues Arbolitos Más de bosque Otro shishu Otra zona de bebida Otra zona de helados Carritos En fin Todo Un poquito de bosque Aquí hemos dicho Los koalas La segunda parte De vista de los koalas Teníamos aquí Un pequeño mirador Y aquí pues otra zona Donde comen Y donde juegan Y aquí pasaríamos ya Igual al máximo Como podéis ver Cuatro de ocho De los chimpancés Entonces aquí vamos a ponerle Hemos dicho que teníamos Dos chimpancés Cuatro de ocho Y aún me faltarían Dos chimpancés Más Esto es un subidón Ya que le estamos poniendo Un montón de animales Tío O sea Al máximo Esto ya Vamos De verdad que Me lo he currado Durante He estado aquí Toda la semanica Jugando a este juego Y de esta zona Pues de descanso Pues pasaríamos también A esta zona de descanso Donde aquí le hemos vuelto A poner otra vez A vetos Que no deja de ser Pues de bosque Vale Esto no es pradera Ni nada Esto son árboles de bosque Y aquí pues le hemos seguido Poniendo a vetos Con lo mismo Vale Un banquito Dos Aquí ya me quedé Sin farolas Vale Tengo que decir Que me he quedado Sin farolas Y la putada Es que no puedo Comprar más farolas ¿Dónde estaban las farolas? Aquí no En edificios no En decoraciones He llegado al máximo En farolas Tíos He llegado al máximo En farolas ¿Dónde están las farolas? Podría tener De estas de oro Pero es que Eso vale Cuestan diamantes Las rojas Que son digamos Las de dinero normal Veinte de veinte Y ya ni más farolas No puedo Comprar más farolas Entonces pues iré aprovechando Las que me vayan saliendo De piezas Y de abrir cofres De estos raros Vale Aquí Nada La zona de chimpancés Seis de ocho Aún podría tener Dos chimpancés más Y aquí Tendríamos la zona De zorros Cuatro de seis Creo que podría Completar Con piezas Uno más Genial Pues venga Completamos Ahí estamos Y tenemos Otro zorrito Con lo mismo Aquí ya le hemos vuelto A poner abetos Vendríamos por aquí Subiría Y ahora me quedé Poniendo esta zona De decoración Pues con la pequeña Cascadita Lo mismo Carrito de lados De dirección Recinto de bosque El tejón Dos de seis También lo he ampliado Al máximo Por aquí Le estaba ya poniendo Esta zona Pero es que ya os digo Me quedé creo que sin abetos No me quedaban abetos No me quedaban abetos No sé si me quedaba uno Mira uno me quedaba Tendré que a ver Cómo consigo más abetos Y más Cositas de bosque Luego por aquí Ya entraríamos En el último Que es el oso tibetano ¿Vale? Recinto tibetano Que solo tengo uno ¿Vale? Ahora mismo solo tengo uno Pero también lo tengo ampliado Al máximo Para ir a tope Cuando tenga Cuando los tenga Los tejones Y aquí ya terminaríamos El bosque Este podría subir Un nivel más ¿Vale? Pues lo subimos Y aquí pues lo mismo Zonas de restauración Descanso Tanto como en el final De la pradera Vamos a recordar ¿Vale? En el final de la pradera Cuando habíamos llegado Al final de la pradera Pues habíamos puesto El restaurante La nifaz El área de picnic En fin Zonas ya un poco más amplias Ajardinadas Más de descanso Porque bueno Hemos visto la prada del tirón Paramos aquí a descansar A reponer fuerzas Y afrontamos la siguiente Que es el bosque Pues aquí lo mismo Mi idea es que sea lo mismo Hemos terminado el bosque Aquí lo mismo Podemos parar a comer A beber aquí A descansarnos A relajar A tomarnos el bocata Si somos unos ratas Y no hemos comprado Y nos hemos traído bocadillo Pues nos lo vemos Nos lo comemos aquí Y aquí ya pasaríamos A la selva ¿Veis? Que ya lo hemos empezado Aquí a decorar la selva ¿Y qué pasa también? Pues que me he quedado Sin dinero ¿Vale? Porque ampliar Uno de estos ¿Vale? Como vais a ver Son dos mil Ampliar uno de pradera Son mil Pero ampliar uno de estos Son Dieciséis mil O sea Solamente diez Ya se te van aquí Cientos sesenta mil O sea que ampliar la selva Voy a necesitar Mucho dinero Y de hecho estaba ampliando El del cocodrilo Que puedo tener Cuatro cocodrilos máximo Puedo tener ya tres Y esto ha sido ampliando Pues no sé Los que la amplié Por lo menos Diez o así Pero claro Se me fueron Cientos sesenta mil De dinero así Del tirón ¡Paca! Se me fueron del tirón Entonces ahora Pues misma operación Que hemos hecho Con pradera Y con bosques Pues sería con la selva Pero esto sería Otra historia Porque ya os digo Que me he quedado Sin dinerico Entonces pues nada Luego todas estas zonas Que puse Temporales Para que me diera Puntación Cuando necesitaba Puntación Para llegar al nivel 50 Y conseguir los 50 diamantes Como podéis ver Pues las estoy sacando De aquí Para meterlas Lo que es en el zoo Ya de verdad Cada vez aquí Quedan menos cositas Y aún siguen quedando Pero cada vez menos Cuando lleguemos A la sabana Esto es lo típico De la sabana Entonces lo mismo Que quité las de pradera Quitaré estas Para la sabana Igual que cuando metas Flores de sabana Esto sería De la planicie Lo mismo Esto sería Yo creo que lo que daría Más chulo Con planicie Pero lo mismo Quitaré todas estas cosas Lo mismo que estoy quitando Pues setos Estoy quitando Cositas de decoración Por ejemplo Aquí en el bosque En esta zona de picnic Aquí se me quedaba ¿Dónde está? Se me quedaba Un pequeño lateral ¿Vale? Aquí he puesto el muro Para diferenciar Con la selva Pero aquí podría poner También Pues zona de setos ¿Vale? Para diferenciarla del bosque Setos de moras O algo así Dicho todo esto Pues nada Los mismos animales Por aquí no hay nada nuevo No hay nada nuevo No hay nada nuevo Y aquí pues Podríamos poner El oso polar Pero no lo vamos a poner Todavía Vamos a guardar Que todavía no lo vamos a poner Entonces me han dicho De criar avestruces ¿Vale? Es una misión Que tendremos que hacer en breve Vamos a coger Todo el dinero ¿Vale? Y esto pues Como podéis ver El camino Lo que hice fue El camino Pues ya dejarlo Más o menos Luego sigue habiendo Alguna modificación Que otra Pero el camino Ya más o menos Los recintos Están ya delimitados Esto ya lo hicimos En el directito Todos los caminos Aprovechar el máximo posible De espacio Que teníamos ahora mismo Comprado en el zoo Y yo creo que quedó Ahora mismo Lo más aprovechado posible También decir De que empecé por aquí A poner algo de planicie Colocar al máximo Algo de planicie Voy a coger todo el dinero A ver Ya que estoy por aquí Y puntuación Ahora pues supongo Que quiero llegar También al nivel 60 A ver si me dan 60 diamantes Nunca se sabe Luego la otra Entrada del zoo O sea Sabéis que hay como Dos sentidos El de entras a la derecha O seguiríamos recto Aquí lo mismo Canguro También lo tengo Ya ampliado al máximo 3 de 8 Sería 8 de 8 Podría poner canguros El de avestruce Alvestruce Digo yo El de pavos reales Aún podría añadirlo Dos más Que en eso estoy Sería a lo mejor Aprovechar esta zona Y así con ello Pues tener el máximo También de pavos reales Pero como empecé Por abajo Terminé pradera Terminé bosque Y ahora estaba en sabana No sé si a lo mejor Como la sabana es muy cara Haré esta zona Y de esta zona Pues pasaría luego A montaña A lo mejor montaña Vamos a ver cuánto Cuesta ampliar Un recinto de montaña Claro son 4.000 Es mucho más económico Y este cuánto era Que no me acuerdo Este son 1.000 también Este es bastante económico Pues seguramente haga eso Porque la sabana Ahora mismo La selva es muy cara La sabana también tiene pinta De ser bastante cara Entonces La planicie Son 1.000 Ampliar un recinto Mientras que del otro Son 16.000 O sea puedo hacer aquí 16 ampliaciones Por cada una de las otras O sea Me he quedado pelado Solamente con el cocodrilo Entonces ahora Pues seguramente Las dos siguientes zonas Que hagamos Serán tanto La planicie Como la montaña Entonces Seguramente haga definitivo Pues toda Toda esta zona Más cositas Que quería enseñaros ¿Vale? Vamos a coger aquí Puntación 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 Estoy a punto de llegar Al nivel 53 Más cositas Más cositas que quería enseñaros Seguramente El siguiente recinto Que compre Sea este Que me cuesta 200 ¿Era este? No, este no Era este Que era de 300 ¿Vale? Sea este de 300 Digo Es una locura ¿Cómo vas a juntar 300 diamantes? Hombre No voy a juntar 300 diamantes Pero cuando pongan otra vez El evento De que te cueste Un 30% menos Este de 300 Pasaría a costar 120 menos Te ahorrarías 120 Entonces no te saldría Por 300 Te saldría Por 180 O sea A tener en cuenta Que me gasté Más o menos Eso Con El Centro de cría De los babuinos Entonces Esperaré A que vuelva a ver Como ahora mismo No tengo O sea No me toca otra Que esperar Pero esperaré A que pongan otra vez El evento este De que te ahorras Un 30% Y si encima está El que te devuelven Pues ¿Qué me he gastado? Serían 300 menos 120 Serían 180 ¿Qué me he gastado? 180 Y de 180 Encima también Me devuelven 20 O por ahí ¿Vale? Pues eso que te ahorras No me acuerdo Cuánto te devolvían Creo que un 15 O por ahí O un 20% Entonces ¿Qué me devuelven Otros 20? Pues ya no son 180 Sino me saldría Por 160 O sea Que merece la pena O sea Que veis 300 Y dices Es imposible llegar a 300 Pero 160 Ahí ahí Ya es otra cosa ¿Vale? O 180 Entonces pues nada Se juntaremos diamantillos Para comprar este terreno Y diréis ¿Y por qué ese Y no otro? Porque este Ya lo tengo comprado Que lo compré con dinero Este también Lo tengo comprado Que lo compré con dinero Y hay otro aquí Que os voy a enseñar Que también se puede comprar Que también colinda Que se puede comprar Con dinero ¿Vale? 170.000 No es muy grande Pero también Entonces Comprando este recinto Pues fijaos Toda la pedazo de ampliación Que podría hacer aquí Pues de más terreno Pues no lo sé La zona de la selva Por eso Como la zona de la selva Ahora mismo No la voy a hacer Porque es muy cara Pues me reservaría Toda esta zona Para cuando ya sea Más definitivo la selva Entonces voy a A poner Planicie Planicie Que está por aquí Y montaña ¿Vale? Que son un poco Más económicos Y olvidarme un poquito De la selva Terminaré lo que me queda Por aquí de bosque Que me quedaba por aquí Todavía un poquito Algo por aquí me quedaba Algo por aquí de decoración Por aquí también Y por aquí también De decoración de bosque Y antes de meterme Ya os digo En la planicie Luego montaña Esperaremos ahorrar Diamantillos Para comprar esta zona Y así aprovechar Por aquí al máximo Y ampliar con más carreteras En fin Hacer la zona de selva Más grande Ya que si queremos Ampliar todos Por ejemplo Queremos tener 4 de 4 Queremos tener Lo mismo 4 de 4 Aquí sería 6 de 6 En fin Necesitaría espacio Y espacio como podéis ver Aquí ya me he quedado Un poco asfixiado De espacio Entonces por eso Necesito esa zona Pero por aquí Si que sigo teniendo Todavía bastante terreno Para ampliar Planicie Y montaña Pues entonces Venga vamos a hacer Esas dos zonas Vamos a mirar A ver si hay alguna misión De Willy Que podamos superar Criar avestruz Va a ser que no Ten un animal nivel 3 Va a ser que no Colocar polar bear Va a ser que no Colocar risonceronte Y aquí Los hibiscos Pues no me gustaría Irme del vídeo Sin hacer Sin conseguir ningún animal Pero bueno Ese era un vídeo De muestra De enseñaros Cosillas Que ya os he enseñado Entonces vale Con la ampliación Del bosque Y con toda esta zona Que ha quedado La verdad Que es super chula Yo creo que me gusta Como ha quedado Aunque no lo creáis Me he pegado un curro Que te cagas Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta Que compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis Si todavía no lo estáis hechos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós